Soy Guillermo Gigliani, soy integrante del EDI, que somos los economistas de izquierda y que en esta jornada estamos haciendo un taller de discusión política y económica sobre la situación de la Argentina con Mauricio Macri. Nuestra visión es que el gobierno neoliberal de Macri está haciendo una ofensiva contra los trabajadores, contra su salario, contra sus condiciones de vida, que está profundizando la situación de deterioro en que viven franjas muy grandes de la población, entre el 25 y el 30% de la población, según las estimaciones de los centros de estudio, está en condiciones de pobreza. Y también vemos que es un gobierno que favorece al gran capital, incluso con funcionarios públicos corruptos, como Dujovne, Aranguren, Caputo. Nosotros lo que buscamos es un cambio de la economía argentina, un cambio profundo, un cambio que haga despegar al país del estancamiento productivo y sobre todo con un cambio que barra con la pobreza, con la indigencia y con el estancamiento social que arrastra a la Argentina desde hace casi tres décadas o que se ha acentuado en la Argentina hace casi tres décadas, más allá de los distintos gobiernos, de sus concesiones o de las medidas que han tomado. Creemos que ese cambio es un cambio que exige la unión de todos los oprimidos, de todos los trabajadores y que tiene que hacerse bajo las banderas de la democracia y del socialismo. Muchas gracias.